cómo están gente bienvenidos ante ustedes hay chris crepe y claro que si hoy no venimos trayéndoles una troleada sino a una gran oportunidad que ustedes pueden ganar muy fácil muy rápido muy sencillo bueno ni tan rápido ni tan sencillo bueno esa es una página que es beat tweets puntocom en el cual yo les voy a dejar un link para que se registren que es este link ok este inglés voy a dejar en la descripción va a ser el primer link les voy a dejar ustedes entran se registran con ese link y bueno pues una vez ustedes entrando les van a dar 5000 bet coins ok para qué es eso entre más coins puedes ganar muchas cosas ok con con este link pueden hacer lo que ustedes puedan y se registran y todo bueno entre más y ustedes van a dejar un link así ustedes van a estar en compartir con sus amigos y entre más amigos tengas e invites con este link van a darte más coins ok cuáles son los regalos siguientes pues te pueden dar esto caja misteriosa que no sé la verdad que te pueda tocar te pueden dar el call of duty te pueden regalar varios juegos por ejemplo aquí te pueden dar un chingo de cosas o sea te pueden dar aquí lo que cuesta 50 euros gt 5 para pc en steam o sea otro juego del diablo creo que es un juego o sea caja misteriosa que pueden dar más regalos mira por ejemplo a país pet card tarjeta de regalo y para ser carmín y 350 bet coins 350 mil o sea necesitan entre más coins ok mira a mí me alcanza para esta esa es una caja misteriosa entre más coins puedes tú estar con nada vamos a ver que nos toca a ver vamos a abrir la vamos a abrir la venta no debes con completos de edición para recibir regalos bueno ni pedo ahorita rota la completo entonces entre entre más coins puedes ganar más cosas dinero juegos etcétera entonces ustedes no registrense en este link que les voy a dejar en la descripción del vídeo y pueden ganar premios regalos como les quieran decir gratuitamente y rápido ok pueden registrarse como quieran sólo que sí les recomiendo que se vayan rápido se registren con el link que te dejó en la descripción y pueden ganar premios de madre entonces fue cruz crepi y expresa una troleada más bye